A las 12 horas de este lunes también ejecutó el levantamiento de la venta temprana, dado que por estos días se registrarán las mayores intensidades de viento intenso en superficie, que en promedio alcanzaron los 100 km por hora con valores máximos a rachas de 120 km por hora en la mañana de este martes. Producto del anterior, en diferentes puntos de la ciudad se produjeron diversas emergencias, con lo que el Departamento de Operaciones del Municipio, como informó su director, Sergio Becerra, debió acudir a partir de las 7 horas a 19 situaciones de estas características. Los funcionarios debieron acudir a desprendimientos de letreros, caídas de árboles, desprendimiento de techumbres, voladuras de techo desde domicilios y galpones, y desprendimiento de cinenéticas de tránsito. Bueno, la Oficina Comunal de Emergencias se activó ayer alrededor de las 19 horas, hora en que fuimos informados por la Oficina Meteorológica del Aeroporto Presidente Ibañez, que teníamos este frente de mal tiempo que estaría afectando durante estos últimos cuatro días la ciudad de Punta Arenas y la región de Magallanes. Las primeras consecuencias de este temporal se comenzaron a manifestar alrededor de las 7.45, hora en que se nos informó por parte de bomberos de que se necesitaba nuestra presencia en Mardones a la altura del 0.77, y de ahí en adelante hubo un total de 19 llamadas de emergencia. Cabe destacar que según informó el Centro Meteorológico, para este miércoles se prevé agua-nieve y un descenso de las temperaturas, llegando este jueves a una mínima de un grado bajo cero.